A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Candidatura presidencial, señor Joaquín Lavín Infante. Para vivir mejor y vivir en paz, únete al cambio. Aprendí a querer el campo desde niño. Fui criado en el campo. Mis papás viven en el campo. Aprendí lo que es el esfuerzo de la siembra, la alegría de la cosecha, los problemas, las pestes, las sequías, las heladas, los años buenos y los años malos. Y siento que el campo, la agricultura, está hoy día muy abandonada por las políticas del gobierno. Los campesinos, los agricultores, saben que tengo la razón. Los precios están muy bajos. Los agricultores, especialmente los pequeños, los campesinos, no les alcanza ni siquiera para darse vuelta. Los jóvenes sienten que no tienen futuro en el campo. Se van a la ciudad. No tienen dónde estudiar. No tienen dónde vivir. No hay un programa suficientemente bueno de vivienda para los campesinos. No hay crédito. La competencia desleal extranjera nos está inundando por todas partes. Yo sé que la agricultura es mucho más que una actividad económica. La agricultura es una forma de vida. Ahí están nuestras raíces. La chilenidad se forjó en el campo, en nuestra tierra. Y por eso, como uno más de ustedes, mi compromiso por defender la agricultura. A los campesinos van a tener un mejor futuro. INDAP va a seguir trabajando con programas que lleguen más directamente a la gente. Vamos a mejorar las bandas de precios. Vamos a defender a la agricultura de la competencia desleal de los productos extranjeros. La agricultura va a volver a ser lo que nunca debió dejar de haber sido. El gobierno estaría bien bueno que conociera las partes principales en Chile. Que conociera lo que se necesita en Chile. Tenemos trabajo y estamos nosotros dispuestos a trabajar. Bueno, que ponga muchas cosas que uno necesita. Trabajo, que uno es temporero, que lo arregle a nosotros. Ojalá con el cambio de Lavín sea mejor. El cambio, por eso estamos con esto. Joaquín Lavín. Viva el cambio. Candidatura presidencial. Señor Ricardo Lagos Escobar. Hace una década, la cultura y la ciencia eran la guinda de la torta. Apenas un adorno. Ahora, ese joven matemático que quiere reinventar el mundo, tiene una beca. Y fíjense, en Codelco, un obrero se ganó el premio a la innovación. Porque un país sin ideas propias no tiene ninguna posibilidad. Sueño con un Chile que aporte al mundo. Por eso, sigamos trabajando. Nuestro país está cambiando. Hoy día tenemos protección a las familias. Hoy día puede denunciar la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y las agresiones sexuales. ¿Cuántos delitos hemos evitado y cuántos podemos seguir evitando? Más seguridad, menor delincuencia. Para eso, sigamos trabajando. La gente dice que el Estado es puro papeleo. Pero en Chile hoy las cosas han cambiado. Usted puede registrarse en FONASA en tres minutos. La gente mayor puede sacar suspensiones en cajeros automáticos sin cola. Usted mismo puede declarar su impuesto en Internet las 24 horas del día y sacar un certificado de nacimiento en segundo. Con imaginación, el Estado está cada día más cerca de la gente. Para eso, sigamos trabajando. A lo largo de mi vida, he trabajado con chilenos y chilenas de toda índole. Tengo experiencia en formar equipos, en armonizar pareceres. Pero exijo que cada uno asuma sus responsabilidades. Sé lo que tenemos que hacer para avanzar a un Chile unido y en paz. Los invito ahora a construir un Chile mucho mejor. Chile, Chile, mucho mejor. ¡Se siente, se siente! ¡Vamos, presidente! ¡El futuro está en tus manos! ¡Vamos, presidente! ¡Chile ganará! ¡Se siente, se siente! ¡Vamos, presidente! Los canales de televisión agrupados en Anatel han transmitido la propaganda correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Gracias por ver el video. ¡Tiene nuestras palabras! ¡ descobrirこんにちは! ¡Vamos, Rodolfo! ¡El futuro está en mi vida! ¡Vamos, presidente!